y los dispositivos de los mecanismos de los servidores de los sistemas de los centros de operaciones de las celdas de almacenamiento de datos y de todos los besos que nos dimos y de todos los atardeceres en los que posamos para extraños a los que pedimos que nos hicieran una foto si el buple sólo hay que darle a ese botón no me toque el diafragma si el buple que eso ya es cosa de mi amada y mío ahí usted no tiene nada que ver eso ya no me toque el diafragma no me mueva el iso no me enfoque las penas los ruegos ni los desperdicios por sus muertos sólo dele al botón y que sea lo que el santo de la fotografía san sebastián si hace falta san damián si es menester quiera iluminar en su gracia no me publiquéis los muertos que se adhieren como rugas profesionarias que anidan el no basalto del pino y aunque bajo cero si hace falta se crían no me retratéis los muertos que en las sonrisas impostadas en las muecas cómicas florecen como diente de león